Hola Ah, ahí arranqué Creo que tengo que hacer... Si, Juanca, vamos a subir el portador ¿Puedo fijarte que es para que se venga para que se venga en el level de 2005? No, no tiene sentido ¿Listo? Entonces, no, sigamos Fijate que lo más que hay en algunas partes que tenga así de mierda, te las juegas Mmmmmmm Sí, pero en realidad sube el level de los pedos así que gastaron materiales en eso Ah, no fuimos solo en los libros Voy al otro lado ¿Ahí no? ¡Lea! ¡Lea! Si lo tomo más o menos los dos Lea, sí Cuando recuperamos el segundo fragmento de la espada, Magda nos alcanzó Nos seguía de cerca ¿Quién es ella? Dice conocer a mi madre, pero ¿Cómo puede ser? No importa Debemos llegar a valorar el último fragmento antes que ella Bien, hay que hablar con el barquero ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le veré de estos monstruos? No dejaría de mirarte aquí si tuvieras un arma como esa Eh... Bien... Bien... ... ... ... ... ... ... ... Ok... Acá está el barquero ¡Hablále nomás! Necesito viajar a Valoria Te lloraré Pero te atreves Me lleva, pero cuidado Sale humo Sale humo al tu lado Si Si Están destruyendo el pueblo ¡Sálvese a quien pueda! ¡Sálvese a quien pueda! Hacen una vuelta ... ... ... ... Hay un libre ¿Qué? ¡Uh! ¡Pero sé que hay algo más! Discutí con el pescador pero lo convencí de a lo... ¡Ayuda! Mi familia se oculta en la capilla con el resto de los vecinos ¡Tenemos que ir allí! ¡Ayúdanos! ¡Conseguirás que te maten! ¡You! ¡Idiota! No pueden ocultarme la espada Es terrible Mis espirros Incendiaran este poblado ¿Cuál es la explosión? No me voy a ir No me voy a ir Esto es nuestro tiempo Si El coronario Esto es un elemento temible Sí Tira No se queda Este No es para mago Es necesario romper Hace días Ojalá tu ser mago tu no llevar arma tu no llevar arma tu mata, es un estilo inteligente es lo que tu trabajas ven aca pero como gusta esto el que vamos a buscar esto se viene tanto dañada Es una vida, agitado, demonio, brujo Así que ¿qué hace? Nuevo Tristan Marcador alcanzado No, ¿qué hace ahora? ¿Aceptas? ¡No, le estaban haciendo cosas! Tú decides, Cain Usa tus artes horádricas para reparar la espada O tu querida Lea sufrirá una muerte horrible Tanto dolor, tanta destrucción ¿Qué significa la espada para ti? Para mí, nada Para mi amor, pelear, todo Tu furia es temible, muchacha Esta vez ganas Pero si no puedo hacerme con la espada Reclamaré la vida del que la posea La espada será mía Tío Ya nada puede impedirlo Pero tengo una última tarea La espada debe ser reconstruida La espada debe ser reconstruida Ni un alta espada Como no sospeché, la espada te ayuda a decir eso La espada es un ángel Lea el diario La verdad se yace ahí El forastero es un ángel Lea el diario La verdad Ya se yace ahí Vamos a seguir matando las cosas Ahora sí ¡Aaah! ¡No! Hice muy bien el aire Bueno Caín estaba en todos los días ¿No? Era viejo que te... Era viejo que te... Ya no estás No, no puedo estar en la casa de Caín A leerle los libros Está muerto Si hubiese podido controlar ese poder Lo habría salvado No, lo hubiese explotado Madda es la que deberá pagar Por la muerte de Caín Madda es la que debería pagar Madda es la que deberá pagar En el dios El diario se ve Un ángel cagará desde el cielo El forastero es la clave del enigma Hombre o ángel Debemos regresarle la espada Eso le devolverá la memoria Cuando mi poder surgió Vi un momento a través de los ojos de Magda Escapó a las tierras algas Llegarás allí por las cuevas sobre Valoria, debes saber que se manifestarán Perfecto A y TP Acá no pensamos que había libros Ah, seguramente, se murió mi tío, mua, mua, mua Esa parte ya estaba, mua, mua, mua Ok Oh, he tenido tanto poder Esa es lo que hubiese podido irpando antes Vamos a ver ¿Y eso? Entra en la caverna No, no es Warhammer Chapel De ahí abajo, ¿sí? Voy a decir Valoria Lo siento, no lo voy a ayudar a apagar su fuego, es su fuego, no mi fuego Soy una entran, no le digo Cuidado A ver 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 No No Si, patiéndolo a la arañuelos, ¿no? Digamos O araña No 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 Es como pelear Como pelear En el fuego No 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 La auripo araña es una de las criaturas más antiguas del mundo Se adaptan bien y por desgracia son susceptibles a la magia Cuando se exponen a ella, los arácnidos adquieren un tamaño notable Y hasta lanzan hechizos Debido a esto Me encanta su música, suena a él Muy bien, ¿qué? Sí, se llama Nizania Yoko Ya no me puse la madre Esa total y completa demostración del poder innecesario ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Aprende! ¡Oh, no! Ah, la bolita en el cristal No hay araña, pero es que estoy con la mano jugando No me parece que es una cuestión, no era que eran raras No, tiraban las bolitas de la historia Sí, ya sé, pero me parece que no es una cuestión de la raza o del tipo de unidad O si me parece, sino que era que eran razas, nada más Ah, no entiendo cómo trabajan estos juegos, ya que es la música que ha venido Uh No, me parece que es una teoría de los militaños Debo matar al que amenaza a mi dama y al poder oscuro que la creó Soy el elegido Buenas pobres por acá No me parece que es una niña relación Yesss ¡No! ¡Me congeló! ¡Estás peleando! ¿Qué es lo que se le gomme? ¿Dónde lo viste? ¡Acá! ¡Ahí abajo! ¡Acá! ¡Pues una cura! ¡Esto es lo que se le gomme! ¡Ya acá! ¡Lo tengo! ¡Para mí a ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! 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 Me acuerdo con el que voy a matar en mi casa ¡Sí, me acuerdo! ¡Muy bien! ¡Traslo de empezada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde le haré más grande? ¿Está cojando un pelo más grande esto? ¿Qué? ¡Chao! ¡Chao! ¿Esos fuego que puedo decirlo? ¿Está que vienes a hacer algo? ¿Está 25 aquí? 148 ¡Bien! ¡Eh! En general hay que matarlos por tiempo, no los ordinarios sin que guardar con este Nosotros me parece que los tirás y los chavanes retargetean solos, ¿es eso nada más? Sí, pero si se los tiro acá a romper este saco y saltan para cualquier otro No, porque quedan, es como que impacta y impacta en la piel de daño El trabajo extraña y te están amenazando Sí, bueno, es así Qué gracia para ver este saco Qué mierda este que es Ah, otro al mismo y otro con mi amor ¡No! ¡Lo voy! ¡Muy bien! Así Listo ¿Qué me está ofreciendo? Hay como un montón de hitos que se callan todos azules, pero... Que su dulce abraza Bueno, sigamos Jefe, la guardia de la araña arriba ¿No teníamos que matar a la araña con reina? Creo que sí, no sé, no recuerdo, hasta nos afirman acá arriba, pero tengo que mirarlo No, no recuerdo Porque está en el medio, nada más Por favor, sálvame, es horrible, absorbe las tripas de sus presas En el medio No, ya es tarde ¡No, Rigo! ¡Te acerca la reina araña! ¿La reina araña? ¡No! ¡Todo! ¿Te jodió? ¡Cuidado! ¡Penía! ¡No, Rigo! ¡No, Rigo! ¡No! ¡No! ¡No, Rigo! Igual no sé si... Igual no sé si... Si el instable podría llegar a fichar o no A ver si se corta Oh, yeah Necesitas el veneno para disolver la telaraña Apresúrate, no puedo seguir colgada un minuto más Se rumorea que el arzobispo Lázaro Soltó un terror mudo en las cuevas cercanas al palacete de Leoric Antes de morir Gracias, gracias ¿Podemos abandonar este lugar espantoso? ¡Vamos! ¡Vamos a ver si es brutal entonces! A ver si está listo Te listo el feroz El martillo está subiendo Yo voy al martillo en el barbuelo ¡Ah, mira! Me tocó otra Tengo otra que te da A ver qué tengo Masa diacho 5 Armas de Asi lanza 8 arma poderosa 2 espada de daga 8 y nada mas h mas facil y la verdad señora me parece que no te sera demasiado facil alcanzar ese lugar no me da orgullo, pero probé el callado de un gran chaman kashra, los faunos enloquecieron y me siguieron hasta las cuevas el callado esta en mi carromato en las tierras altas, si lo llevas hasta la barricada, puede que los kashra te dejen pasar bueno, vamos a usar esto, vamos a probarlo el mandoble escondiendo hay que buscar un staff no este es mi corpido no no tengo una cosa meto su espada cofre un poquillo clasico la alamustia es un fenomeno curioso es demasiado grande para un insecto y de alguna forma su tamaño le permite expulsar una fuerza de choque cuando se lo ataca teganse ah no 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 también la que cosa No, a ver si me quedo lejos y no me acerco cuando vas a... No, debe haber un límite de distancia. No, bueno, dejadme a pantalla que me acerco. Bueno, ahí voy. ¡Hala, mierda! No me había dicho eso. Bueno, traje un par. No estoy lista. A ver si me quedo, voy a hacer otra llevo para mejorar la sapa. Spire Wolfgang. Se explotan en el cuarto. Muy bien. Ahí está, ahí está. Ahí está. Oye, te quedas inspirando hasta que no miras cada cosa que te liberó. Sí. Me vamos a sentir muy bien. No me interesan esas cosas. Quiero tener este poder que ya tengo puesto. Voy a empezar lo bastante. Y por ser feliz. Muy bien. Muy bien. Ya. Sub es una mitad por tonelaros en mixes día. Un poco más. Mascha. Estés hablando de marines del estrés Macach Estoy recargando Hay una acorde Acá hay un camino ¿Cómo que después hay que seguirlo? ¿Qué es lo que me gusta? Mi fuerza es incontenible Mi fuerza es incontenible Voy a ir para allá Por la puerta ¿Por dónde entras a una fortaleza? No hay malo, pero por la misma puerta Uh, qué bueno esta Hola Canas, que es una muerta Que no había nada Espera Qué bueno, mera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora no es que mi perro ve en el mío Tira a ver Tira a ver si hay que volver más Dale, ahí voy Bueno, ya salimos Tira a ver más altas No, sí Altas porque hay que subir un escala de la pasión De otra Vea otra ¿Él no? ¿Qué? No, no, tira montando una moneda con eso No, no Veamos No puedo llevar más, ¿en serio? Te pego Te pego Prueba de romper todo esto Y vuelvo Y listo No puedo llevar más Sí, desde el banner se puede Aseguir la posición Luego que rompemos Y seguimos